Mi nombre es Sonia Leticia Costa. Llegué a este país en el noventa y siete. Yo llegué indocumentada a este país. ¿Y a dónde llegó? Llegué a North Carolina. ¿Por qué allá? ¿Por qué allá? Porque allá tenía mi esposo y después decidí venirme para Miami y en ese entonces yo estaba todo, todo lo tenía bien. Pero estaba indocumentada. Estaba indocumentada. Pero al mismo tiempo, Inmigración me mandó una carta mandándome a decir que yo me tenía que presentar a corte. Entonces a mí me pegaron nervios. Pero yo dije que para Dios no hay nada imposible. Yo me voy a presentar a corte. Yo miré al doctor Eduardo Soto en la televisión y yo cogí el número. Y entonces cuando yo llegué a la oficina del señor Eduardo Soto y él me dijo que necesitaba pedir un perdón porque yo estaba capacitada para acoger mi residencia, la estadía de los diez años. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es lo de la estadía de los diez años? Estaría de los diez años porque yo tenía deportación. Yo tenía deportación y entonces el doctor me paró la deportación. Y gracias a él, primero es Dios y después es él. Gracias a él, a Dios y a él me aprobaron mi residencia. Y yo me siento satisfecha con el doctor Eduardo Soto porque él, para él no es nada imposible. Aunque usted tenga deportación, usted presente desde la oficina del señor Eduardo Soto que él le resuelve los problemas a uno. ¿Usted pensó que le tocaba devolverse para su país que estaba en deportación? Claro, yo pensaba que yo iba directamente para mi país, que es Honduras. Y me sentí nerviosa como toda persona que tiene deportación se siente. Pero yo decidí venir donde el abogado y él me ganó mi caso. ¿Usted qué le recomendaría a otras personas que están en esa situación? Yo le recomendaría a las personas que están en la situación que yo estaba que vengan a la oficina del señor Eduardo Soto. ¿Y el hecho de que tenía a esa hija nacida en Estados Unidos le ayudó? Claro que sí. Cuéntame cómo fue eso. A mí me ayudó mi hija con las calificaciones de ella de la escuela. ¿Qué argumentó Soto? ¿Qué dijo Soto? ¿Qué usted debería quedarse en este país? ¿Por qué? Yo no tengo asuntos penales. Me chequearon mi récord. Todo está limpio. ¿También por el tiempo que lleva? Y por el tiempo que yo llevo de estar aquí en este país. Ahora soy residente. Bueno, ¿y el hecho de tener residencia le cambia la vida? Claro que sí. Me cambia la vida porque yo ahora ya no ando con miedo de andar en las calles, de andar manejando y tengo mi residencia. Gracias a Dios y al señor Eduardo Soto. ¿Hace cuánto no va a su país? Desde el 97. ¿Y va a volver ahora que tiene residencia? Claro, yo voy a ir a Honduras ahora que voy a ir a ver a mi madre que tengo tantos años de no verla desde el 97 y hoy voy a ir ahora que ya tengo mi residencia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!